¡Señoros y señores! ¡Señoros y señores! ¡Señoros y señores! ¡Señoros y señores! Y desde Tijuana, Baja California, representando a la disciplina del Judo, con un récord de 5 ganados, 0 perdidos y 0 empates. 21 años de edad, 1 metro y 83 centímetros de altura, 90 kilogramos. ¡Señoros y señores! 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 ¡Señores 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 y señores! con vivos rojos aparece justamente el rudo Heriberto Tobar, mientras que Carlos Arias, el tijuanense judoka, con el pantaloncillo negro, que siendo especialista en el judo, comenzó tirando patadas de mano. Eso es muy importante que mencionas y lo menciona Guillermo, a diferencia de un deporte como el judo, con el judogi, pues solamente las artes marciales mixtas que tienes que enfrentar con personas o con tu oponente que sabe tirar golpes, patadas, rodillas, codos y lo que sería en todo caso saber también lo que es la lucha en el piso. Por lo tanto, como bien dijiste, el judoka empezó tirando golpes, respetando a su oponente, que como bien decía, está en esos famosos shorts característicos del estilo de Mutai y pues veremos a ver si ahorita aquí tiene la oportunidad de aplicar alguno de los derribes de judo. Bueno, por lo pronto le conectó un ganchazo tremendo a la mandíbula, Heriberto Tobar, contra su oponente Carlos Arias, que reaccionó tratando de acorralarlo contra la reja. No lo consiguió y está buscando el derribe. Por supuesto que le conviene más al judo que está en el honor, pero bueno, es esto. Uno caos prácticamente de pie, de parte del rudo del pachuqueño Heriberto Tobar, que fuerza la intervención de Gerardo Arcea para detener el combate cuando estábamos en los primeros segundos. Pues sí, eso es lo que quizás mencionamos al inicio del round, ¿no? Incluso Hoyt Gracie en aquellos inicios de la UFC utilizaba su uniforme para que de ahí lo agarraran y se lograra el clinch. Probablemente le falló o necesitó el kimono para poder tener un momento dado de donde poderse agarrar. Pero bueno, pudimos ver un castigo muy fuerte, muy oportuna la participación de Gerardo. Y bueno, ahí está, esos golpes que estuvieron castigando muy rápido, como bien lo mencionas, al judoka. Así es, a este Carlos Arias, que fue prácticamente noqueado de pie. Rodrigo, no es fácil ver esto. Además, estamos hablando de la máxima división. El peso de estos hombres, vean ustedes, primero la derecha, quiero decir, la izquierda cortita, luego la derecha. Y Gerardo Arcea interviene porque de verdad pudo haber sido de fatales consecuencias permitirle continuar el castigo al tijuanense Carlos Arias. Así es, las asistencias médicas checando a lo que es el perdedor. Y tenemos lo más importante, que bien decías, en los pesos pesados. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Pues se convierte en una pelea ya más cuerpo a cuerpo. A veces la cantidad de peso puede ser difícil que los oponentes, en este caso el judoka, haya podido utilizar su grappling y se convirtió en el knockout técnico que acaba de suceder. Pues si recuerdas, estimado Edgar, en el pasado la llamamos la categoría Rino, haciendo alusión a estos animales que requieren mucho peso y que prácticamente embisten. Así es. Bueno, pues Bazooka Joe nos tiene ya el veredicto oficial de esta batalla. Señoras y señores, presentamos al vencedor de esta séptima pelea al minuto con 18 segundos del primer round por knockout técnico. El vencedor es Heriberto Tomar el Rudo.